Cuando guste y cuando quiera maestro, ¡hora! Uno no sabe lo que tiene, hasta el momento en que se pierde Uno no sabe lo que tiene, hasta el momento en que se pierde Ay carinito me abandonaste, supes de amarme y quererme Ayer te tuve entre mis brazos y sin embargo ahora ya no Y sin embargo ahora ya no En el silencio de la noche me apareciera sabor mío En el silencio de la noche me apareciera sabor mío Te contaré yo todas mis penas de lo que sufro siento por ti Entonces amor comprenderías y nuevamente me amarías Y nuevamente me amarías Uno no sabe lo que tiene, hasta el momento en que se pierde Y así lo bailamos Ahora Seguimos Uno no sabe lo que tiene, hasta el momento en que se pierde Uno no sabe lo que tiene, hasta el momento en que se pierde Ay carinito me abandonaste, supes de amarme y quererme Ayer te tuve entre mis brazos y sin embargo ahora ya no Y sin embargo ahora ya no En el silencio de la noche me apareciera sabor mío En el silencio de la noche me apareciera sabor mío Te contaré yo todas mis penas de lo que sufro siento por ti Entonces amor comprenderías y nuevamente me amarías Y nuevamente me amarías Y ahora ¿Qué cosas se puede hacer si tienes otro querer? Me queda decirte adiós y que seamos infeliz ¿Qué cosas se puede hacer si tienes otro querer? Me queda decirte adiós y que seamos infeliz Saludos para Chavile, para Ani, para Crane y Guamán Daisy Sarande, Antonio Y para Harvey y la gente de Santa Cruz y Cuterbo ¡Ay, ay, ay! ¿Qué cosas se puede hacer si tienes otro querer? Me queda decirte adiós y que seamos infeliz ¿Qué cosas se puede hacer si tienes otro querer? Me queda decirte adiós y que seamos infeliz Lo bailamos Para Chavile, para Ani, para Cleidy Para Lady Guamán, para Daisy Sarande Para Antonio, para Harvey, la gente de Santa Cruz Y la gente de Cuterbo ¡Toda la vida! ¡Eso! ¡Fuertecita! ¡Fuertecita! Lady Guamán Daisy Sarande, ¿dónde estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, oso, oso! ¡Y el zapallendo! ¡Zapatea! 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 ¡Azate! ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién estoy riendo? ¿Quién estoy cantando? ¿Quién me va a creer? ¿Quién tengo pena? Esa va a creer de sus palabras, perrañera la mujer preciada ¿Qué estará pasando en su conciencia? Se reenamorado de otro cariño Oye, lo bailamos Así lo gozamos Perú Con los chingipanos de chocas ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Si estoy riendo, si estoy cantando ¿Quién me va a creer que tengo pena? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Esta va a creer de sus palabras, perrañera la mujer preciada ¿Qué estará pasando en su conciencia? Se reenamorado de otro cariño Si ella quiere irse, tengo que aceptar, no puedo obligarlo Que se quede aquí, te encuentro cambiada, ni a nada es igual Sé que no me quiere, esa es realidad Si ella quiere irse, tengo que aceptar, no puedo obligarlo Que se quede aquí, te encuentro cambiada, ni a nada es igual Sé que no me quiere, esa es realidad Si ella quiere irse, tengo que aceptar, no puedo obligarlo Que se quede aquí, te encuentro cambiada, ni a nada es igual Sé que no me quiere, esa es realidad Si ella quiere irse, tengo que aceptar, no puedo obligarlo Que se quede aquí, te encuentro cambiada, ni a nada es igual Sé que no me quiere, esa es realidad Y ahora ¡No bailamos! ¡Qué martirio tengo! Tres años sin verte Sin dar tu besito, en tus lindos labios Tres años completos, yo sí tu mirada Sin apariciarte, tu linda carita Crees que yo tengo tantas melodías Con tardas semanas, con tanta paciencia Si todos los días, todas las semanas No puedo, no puedo, no puedo olvidarte Y como lo bailamos, como lo gozamos Está bañando, está bañando Oye, pedalito.com Pedalito.com Así se baila, así se goza Que mater yo tengo, tres años sin verte Sin darte un besito, en tus lindos labios Tres años completos, yo sin tu mirada Sin acariciarte, tu linda carita Crees que yo tengo, contarte los días Con tardas semanas, con tanta paciencia Si todos los días, todas las semanas No puedo, no puedo, no puedo olvidarte Y ahora, y ahora Ahora que tú te alejaste Hoy soy libre como el viento Puedo tener otro cariño Otro cariño verdadero Sigue, sigue Ahora que tú te alejaste Hoy soy libre como el viento Puedo tener otro cariño Otro cariño verdadero Y así lo bailamos Y así lo bailamos Y la mano se arriba Alza la mano, alza la mano Alza la mano, alza la mano Alza la mano Ahora que tú te alejaste Hoy soy libre como el viento Puedo tener otro cariño Otro cariño verdadero Esa vuelvecita Y el zapateo oído Se patea Se patea Eso Eso Sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue Los chilenipanos Los chilenipanos de Chota Así Zapatea, zapatea Zapatea, zapatea, zapatea Así Armando Lozano Y la promotora Punterro Eso Sí, señor Abrazos Para los chilenipanos de Chota Que hoy Nos hacen bailar Sus canciones Sus éxitos Que hoy Nos hacen divertirnos Hasta las últimas consecuencias 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 Consecuencias